¿Cuál va a ser el destino de América Latina? Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible un mundo sin dominador ni dominador. Hoy estamos aquí para decirles sencillamente a esas buenas personas que en su silencio caminan, que no están solos. ¡No están solos! Elegimos luchar por la vida. ¡No están solos! Elegir por la justicia. ¡No están solos! La libertad y la paz no están solos. ¡No están solos!